Sí, siento que sí, se ha pasado un poco la mano en eso. Pero igual, o sea, no son malos, tan solo son, bueno, para mi gusto, bastante extensos, un poquito tediosos quizás. Cuando pasen los capítulos a mí me encantan que nos cuenten lo que pasa afuera. Ya sabemos qué va a pasar, Rufy le va a dar la madre a Kaido y Finn ganan y Wano es libre. Ajá, se acabó, ya no se va a hacer otro video de Wano porque ya dejaron al final aquí los señores, ya. A la chingada, ¿para qué hacemos más? Es padre de la amistad. Nada más, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, gracias por darle click. En esta ocasión, como ya pudieron observar en el título, toca hablar nuevamente de One Piece, en específico del acto 2 de Wano, acercándonos peligrosamente pues ya a alcanzar el anime en emisión. Exactamente, de hecho, prácticamente este pequeño, pues no, no sí, no, pequeño, no es tanto. No es tan largo, sí. No es tan largo. Este, acto o, pues, podría decir que en comparación a la anterior, bastante, bastante tranquilo. Sí, esperemos que a dos, tres videos máximo de alcanzar, depende de qué extenso puede hacer este, el siguiente arco de Wano. Pero pues ya estamos a casi nada de concluir este viaje y después veamos qué hacemos de One Piece. Ah, no, mis muchachos ya casi al corriente, me llenan de orgullo. Luego el manga, güey. Y después sigue el manga, o veremos cómo le seguimos, ¿no? Bueno, antes de iniciarlos, queremos invitar a suscribirse al canal por si no lo han hecho, para que no se pierdan todo el contenido que preparamos para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulo, comencemos con las impresiones de Wano Acto 2. Venga. Bueno, comenzamos con el Acto 2, con algo que, pues, nos empieza como a establecer más el conflicto principal, como que entran más problemáticas, después de un Acto 1 que terminó, pues, bastante mal para nuestros amigos. De hecho, es como la derrota y luego viene como la... ¿cómo se le llama? Como una especie de entrenamiento. Más o menos, por así decirlo. Como un entrenamiento, por así decirlo. Preparativos, sobre todo, para el Acto Final. Exactamente, o sea, aquí vemos prácticamente que se desarrollan pocos escenarios, pero bastante importantes. Uno de ellos es como, que así comienza prácticamente como el segundo acto, Luffy en la cárcel. O sea, completamente es el desarrollo de Luffy en la cárcel y ver como, pues, qué hace, ¿no? O sea, no solamente si no tienen que entrenar, sino también tratar de escapar. Exactamente. Tratar de escapar y... Bastante entretenido, demasiado extenso para mi gusto, pero por ahí podríamos empezar. Sí, es que dentro de la... Bueno, si empezamos con eso de Luffy dentro de la cárcel, sí, yo igual siento que lo sentí bastante extenso para lo que realmente mostró. Muchísimo, güey. Muchísimo. Más que nada por esta dinámica que se dio, no solo era lo que estaba haciendo dentro de la cárcel, sino que hasta hubo una especie como de torneo, ¿no? Que estaban mostrando una especie de feria adentro. Ajá, con el Queen. Y todo esto se origina, pues, igual porque Luffy empieza a hacer unos desmanes en la cárcel. Ajá. Entonces, pues, hace enojar a Queen que conocemos a uno de los cabezas de cartel o hombres fuertes de... De Kaido. De Kaido ya de lleno totalmente cagado. No sé qué les pareció la parte en la que... Bastante. ...hace su show musical. Igual, igual. O sea, bastante cómica, bastante cagada, como todos los personajes antagonistas de Luffy. O sea, este es más, este... Lo equivalente como a comiquero sería, no sé... Mangaquero, no sé, güey. O sea, bastante gracioso. Muy extravagante, ¿no? Algo que ya venimos viendo, pues, en One Piece, bastante tiempo, ¿no? Ah, exacto. Número musical, ¿no? Así que, ¿qué va a ser, no? No, se viene a preparar su show, ¿no? Y se pone a bailar y cantar. Pensé que eran más sanguinarios. O sea, sí lo son, pero pensé que iba a ser un poquito... Bueno, sí, hasta eso, este... Pues, parece más cárcel, ¿no? Va como con lo que ya no se había mostrado con Kaido. Ajá, ajá. No va como a matar a primera, ¿no? Sino que, pues, sí, como tal, los encarceles, ahí los tiene. O sea, chambiando. Pero los pone... Ajá, chambiando. Y bueno, no está tan mal, hasta comida les da, ¿no? Bueno, no, sí. Son migas, ¿no? Ahí sí, bueno, sí coincido un poco. Aunque lo de que Kaido no es... Si es sanguinario, es más sádico que realmente fatalista que a todos los mate. Porque, de hecho, yo creo que las vidas que él concede significantes, pues, sí le valen madre y totalmente son desechables. Pero los que él cree que son útiles para su causa o que se le pueden unir a la postre... Van para la cárcel. Los van para la cárcel, te evangelizó a chingadasos, a puro sufrimiento y después intento convencer de lo que le pasó, por ejemplo, con Kid. Ajá, ajá. Así lo que resulta... A Luffy incluso le dice, ¿no? Vamos a quebrar tu voluntad para ver si... Para que te nos unas, ¿no? Porque nos caerías de poca madre que te nos unieras, ¿no? Alguien así. Y ahorita que mencionaste a Kid, igual ahí mencionan un poquito de las frutas, que más adelante no comento, pero es bastante interesante de que lo mencionaste, como de las frutas Smile. Ahí también es otro aspecto muy cabrón. Y yo creo que es lo triste, güey. Lo triste. Bueno, todo está triste, güey. No hay nada bonito de bueno. Sí, o sea, con Luffy realmente no es mucho. Ya es rumbo al final de lo que es este arco y mientras por fuera estamos viendo este... Lo que están haciendo los demás. Lo que están haciendo los demás, que más que nada de inicio es mantenerse escondidos, ¿no? Volver a camuflarse después del desmatre que pasó. Bastante. Ajá. Y también estamos viendo las preparaciones por el otro lado de toda aquella resistencia que quedó de los que eran seguidos de Oden. Si mal no recuerdo, creo que también es, ahorita que lo mencionas, se empieza a ver como hay un... ¿Conocen una niña? Que es esta... Otoco. Otoco. Otoco, que es como igual con la que empieza a ver como un pequeño... Que no es hombre. Que no es hombre. Ah, sí. Que no es hombre. Es una niña próxima. Y que siempre está sonriendo y bastante cruel. Pero bueno, o sea... Primero te saca de pedo, ¿no? Ajá, primero dices qué pedo, ¿no? O sea, porque... Te agarras poniendo unas pinzas así en la boca. Como un gas en la risa, le han de haber echado. Y algo parecido, ¿no? Y sí, bueno, a ver si está bien cabrón. Anda jatiendo en otras cosas, ¿no? Como que empiezas como con este desmadre de que siempre está feliz, o no sé, una niña muy extraña, ¿no? Vemos también como los desmadres que están haciendo... Igual, yo siento que aquí otra vez se dividen como que por equipos. Mientras solo está perdido en la... Ah, no sé cómo es siempre. Como siempre, en otro lado, sí. O sea, se ve todavía como empieza como este desmadre de... De que cada uno anda en su pedo. Aunque solo conoce un personaje bastante importante. En este... Yasu... ¿Yasu qué? Ah, Yasuei. ¿Yasui? ¿Yasui? Ajá. Ah, ok, bueno. Yasuo, ¿no? Yasuo. Ah, bueno, sí. Yasuo, el... Que lo conoce igual de manera extraña y que va a ser una parte importante dentro de... Pues no solamente de este arco, ¿no? Sí, ya nos conocemos más o menos las narrativas de One Piece que siempre nos cuentan lo que está haciendo Luffy o sus compañeros y lo que están haciendo, pero ahora siento que sí nos cuentan demasiado más de preparativos. Sí hay demasiado salto de... Salto en este... Digamos que de escenarios en lo que estamos viendo a otros personajes haciendo preparativos porque pues sí, vemos lo que están haciendo de encubiertos los Mugiwaras y vemos pequeños enfrentamientos ahí también, este... Y también vemos lo que está haciendo Luffy en la cárcel. Y sí es como que demasiado salto, ¿no? A comparación, o así lo percibí yo cuando lo vi, no sé ustedes cómo ven esos tipos de saltos, este... Sí, o sea, ahora sí que estaban... Por capítulo veías, este, como tres, este... Tres historias, por así decirlo, en lo que pasó mientras Luffy lo que hacía de este... Par de los Mugiwaras y lo que hacía, por ejemplo, Zoro perdido en otro lado. Y sí, sí, creo que sí, este... Y así por capítulo te llevaba. O sea, si era como de tres historias por capítulo, más o menos. Ajá, de hecho. Y bueno, ya dentro de estas historias también, este, lo que está pasando, pues, principalmente el conflicto inicial con los Mugiwaras es el problema que están teniendo con el Shobun, este, Orochi. Orochi. Conocemos aquí un personaje, este, que va a ser relevante, que no recuerdo su nombre con el que se ocultaba, se me quedó más pegado ya su nombre, este, verdadero. Este, bueno, Kiyori. Ah, ajá, ajá. Ah, sí, 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 sí. Bastante... Esta, esta, dices Komurasaki, dices tú. Ajá, sí. Bueno, Kiyori. Sí, cierto. Conocemos este personaje que, pues, va a ser bastante relevante después. Sí, y es parte de esas presentaciones de personajes que nos dan que a lo mejor dices, ¿para qué tanto background sobre ellos? Lo conocemos. Pero vemos que poco a poco se van a involucrar con los personajes, empezando por la niña que dices, ¿no? Por esta Otoko. Ajá, Otoko. Y después cuando pasa este Yasu y después como pasa Komurasaki, pero al final de cuentas vemos que todos están unidos de cierta forma por el pasado de Wano. Me gusta, o sea, me agrada esa manera en que cada uno de los Mugiwaras como que se relaciona con un personaje que posteriormente va a tener relevancia. Lo que no me gusta es que le den bastante extensión. Aunque, bueno, este... ¿Cuántos capítulos son de este arco? ¿Como 30 y tanto? En el anime son como... Son como 50. Ah, bueno. Fíjate. Bueno, en comparación al primer acto, mucho menos. ¿Sí, no? Bueno, ahí va en la parte. Fue más corto, fue más corto. Aquí vemos como ya... Como la introducción a personajes que van a tener relevancia para el arco final. Al principio era la introducción como del mundo de Wano. Aquí ya vemos a los personajes que tienen... O que están involucrados. Vemos como recluta este... Por ejemplo, Kinemona... Unos viejos compañeros. El uno... Este Ashura, ¿no? Ashura. Ese cabrón. Vemos, por ejemplo, la aparición de este... ¿Cómo se llama? ¿Soba? ¿Mask? Ah, ya. Bueno, sí, sí. Es como un tema, pero... Bueno, pero así me refiero como a este tipo de acontecimientos, ¿no? Bastante... Importantes, pero siguen siendo pura preparación, ¿no? O sea, ya sé que no vamos a ver nada importante como ya el desmadre, pero al menos si vemos algunas cosas, este... Y apariciones de personajes viejos que no pensé que iban a regresar. Sí, no. Y bueno, así se me hace muy extenso. De hecho, son 50 capítulos, pero realmente no es mucho lo que pasa. O sea, sí son varios eventos. Más que nada te muestras porque te sientes que es mucho porque te muestras de forma salteada lo que está pasando. Pero realmente no es tanto lo que... Lo que te cuenta. Lo que cuenta. O sea, compara 50 capítulos. Los primeros 50 capítulos de One Piece, todo lo que te mostró. Sí, ahí sí. En el East Blue y ahora te muestra estos nuevos 50 capítulos y es muy... Desmenuzado. Pues sí, no pasa mucho. Sí, creo que sí está siendo más víctima del ritmo de adaptación que el nuevo que le ha dado Toy Animation a la serie. Sí, es bastante más lento y prácticamente luego te adaptan ni siquiera a un capítulo. Luego son páginas de un capítulo del manga. Yo creo que cada vez que se iba empeorando el acercamiento del anime al manga, pues tenían que recurrir a ese tipo de estrategias que a lo mejor sí pueden ser un poco contraproducentes en cuestión de ritmo. Porque en el manga más o menos dura lo mismo el acto 1 y el acto 2. Que son por ahí de unos 30, 35 capítulos de manga. Que si los traducirías en unos de anime, por lo general en un 2 a 1, que es más o menos lo que siempre se adapta, pues tendría que quedar unos 15. Sí, cada acto de los que van unos 15, 20 capítulos. Sí, sí siento que se ha pasado un poco la mano en eso. Pero igual, o sea, no son malos, tan solo son, bueno, para mi gusto, bastante extensos, un poquito tediosos quizás, si no te gusta como este tipo de historias, como que profundizan. Y sí, sí tienen bastante relevancia. Tengo que la aparición de este güey del Soba Mask. Creo que esa es una de mis partes favoritas. Yo creo que un punto importante que ayuda a que no se vuelva pesado, tedioso, es más que nada estar viendo a los personajes. El carisma que ya te tienes acostumbrado, pues lo continúes viendo y hace que la carga de este extensión que mete toda la animation no se sienta tanto. Tantos. Bueno, vamos a hablar un poquito más de acontecimientos más precisos. ¿Con cuáles son los que dijeron, o piensan ustedes, que son los que más abarcan la estructura de este segundo acto? No, no por orden, pero quizás por escenario. Sí, no, no importa el orden. Yo remarcaría como cuatro güey de la cárcel. La ranita esta que está ahí, que no me acuerdo. Kawamatsu. Ah, el kappa. El kappa. El kappa. La ranita. Cuando este Luffy empieza a controlar la manera en cómo le dicen al haki, que es en... Ryo. Ryo. Ajá, Ryo. Eso se escucha chido, güey. Y este... Lo que le hacen al de Kit. ¿Cómo se llama? Este... A este... A su... Al compañero de Kit. Al compañero de Kit. Y... Síguenle, síguenle. Killer, ¿no? Killer, ¿no? Killer, sí, fue su... Killer y... La verdadera identidad de Hyogor. Ah, de Hyogor, la floja. Ajá, sí, sí. De ese güey. No mames, con eso me quedo, al menos de la cárcel. De la pura cárcel, ¿no? Y sí, bueno, y por fuera yo... Este... Más que nada ya comienza este conflicto, como que la gente se empieza a dar cuenta de que... De que hay que levantarnos. Ahora sí ya este... Están haciendo ya la movida general con todos estos preparativos. Y va de la mano con la cárcel. Porque nos damos cuenta que pues realmente no hay prisioneros como tal dentro por criminales. Y no porque todos eran este... Aparentemente seguidores de... Samuráis, ¿no? Ajá, samuráis, seguidores de Oden. Ajá. Y ya cuando los liberan, pues... Aparentemente ya tienen todos estos hombres para la... La causa que va a ser este... Sí. Que va a seguir. Sí, creo que lo de la cárcel es más importante para el desarrollo de Luffy y este nuevo encuentro con sus nuevas... Bueno, con su nueva forma de utilizar el hacky. Pero lo importante de la trama siento que sucede afuera. Sí. Que es donde son los preparativos con los bandas rojas haciendo... Reclutando todavía más gente, viendo qué está pasando, que se les revela su plan cuando van a buscar a los de los... A los de los tatuajes, ¿no? Y darles que empiezan a ver como que su plan se reveló. ¿Por qué pasó esto? Y entonces conocemos al personaje de Yasuei también ahí... Ajá. Que parece como que pues un clásico... Muy... Acompañante. Muy raro, ¿no? Acompañante y excéntrico que está ahí, pero que tenía cierta relevancia dentro de... Bastante. Del orden que manejaba Oden en su tiempo también. Sí, sí. Bastante, bastante. Y que se me hace de los momentos más emotivos de esta parte. Ajá. Y significativos, ¿no? El hecho de su sacrificio. Sí, sí. Pero no sin antes soltar... Decirle todo lo que le tienen que decir a Kaido y a Finch... O sea, me voy a morir, pero chinga tu madre. Casi, casi. Sí, sí, sí. Para este... Sobre todo para el pendejo este de... Ay, ¿cómo se llama? El Orochi. Para Orochi. Orochi, o sea, prácticamente ahí como que... Este güey defendió todo el movimiento, por así decirlo. Sacrificándose. Yo la neta pensé que no iba a morir nadie. Pero güey... Es de las pocas veces que vemos morir a alguien, ¿no? En One Piece. Sí, es difícil que mueran. Ajá. Sí. Está como al nivel de este... Del del... Cuando... Está con Big Mom. Ay, ¿cómo se llama? El... Tigre. Ah, de este Pedro. De Pedro. O sea, yo digo que igual está la parrosa. O sea, sacrificio como igual. Personaje secundario de saga. Es que se me hizo... Que fue importante, ¿no? Pero bueno. Un papel a lo mejor más tras bambarinas, pero es importante. Sí. Y luego todo el trasfondo que trae lo de... Las frutas. Lo de su muerte, porque no, bueno, sí, ahí vemos con las frutas exactamente, que es su muerte y pues vemos que le duele a la gente, pero no se alcanza a ver físicamente que les duela. ¿Qué? ¿Por qué chingados se ríen? Sí, sí. Incluso el mismo Zoro. ¿De qué está pasando? Que dice, pues, ¿de qué se ríen? O sea, ¿a poco se les hace gracioso lo que están viendo enfrente? Y descubrimos la verdad. No mames, güey. Y aquí es donde empieza a cobrar sentido, pues, todo lo que hemos visto a partir desde Pon Hazard. Ajá. ¿Por qué tanto pedo con esas frutas? ¿O por qué tanto, este... ¿Qué tanta importancia y relevancia tenían estas frutas artificiales que estaban creando en el rosa? Sí, o sea, yo pensaba que Nace era una pinche droga, o sea, que distribuían y ya. Es que, de hecho, sí lo mencionan, ¿no? Que eran frutas que las mandaban a la tierra de Kaido para que todo su ejército tuviera poderes. Ajá. Pero, sí, sí, perdóname, güey. Sí, 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 sí. Pero ya hasta que llega este, este... Pues, llegamos a Wano, sabemos que cómo funcionaba y que es realmente todo lo que tenía planeado. O sea, las frutas, pues, eran para el ejército y los remanentes se las botamos a este... Ya, una vez que pierden su efecto, se las damos a la gente. Sí está muy ojete el asunto. Bastante, güey. O sea, si dices, bueno, ok, eres un malo, maloso, te vale madre, pues, la integridad. Dices, pues, hago porque quiero que mi ejército sea más grande. Lo entiendes, ¿no? Ok, dentro del contexto. Entonces, ya comen las frutas y te dicen que nada más el 10% es exitoso, ¿no? Que hay como tres tipos, ¿no? De los que están esperando la fruta, los que ya la tomaron y fueron exitosos y los pleasures, que son la gente, que son la mayoría de las personas que no consiguieron alcanzar la habilidad, pero sí con los efectos secundarios. Sí, sí. Y dices, bueno, ya hubo gente sacrificada, pero no les bastaba con eso, sino que además de que había gente, pues, que... A lo mejor voluntario o involuntariamente estuvo ahí en el proceso, pues, si no sobran, pues, nomás por chingar vamos a enviárselas a los pobres, lo que sobra, y vamos a ser una pinche... Una plaga enorme de gente. Cabrón, cabrón. Sí, sonriente, güey. De ahí viene el término. Smile. Es hasta burlesco. Lo hicieron hasta a modo de burla, ¿no? El smile. Son frutas que, según tengo entendido, son que ya mordieron. No les dieron poderes, se empezaron a echar a perder. Ajá, sí, sí. Pero los efectos secundarios se mantuvieron. O sea, ya cumplían su objetivo con los que iban a ser parte del ejército, quedaban ahí, sin el efecto principal que era dar poder, y quedan los puros efectos secundarios. No mames, güey. Creo que es la parte más culera, güey. No sé si esté tan... O sea, sí es triste en el contexto, pero está más como, dicen, turbia. El hecho de verlos que no pueden expresarse y que se están riendo en un momento así, pero sí están tristes, ¿no? Y es como les dice esta Komurasaki, bueno, esta Hiyori, que no los juzguen porque no es su culpa. Sí, no es su culpa. Sí, sí. Bastante, digo, que... O sea, interesante. Bueno, más bien como que le da ese sabor a One Piece, al menos como por el lado de la sociedad, por así decirlo, que en todos o muchos aspectos, que es algo que me gusta mucho como maneja Oda, con su obra, o sea, que le da como algunos aspectos, este, al menos en las clases, tanto de clases sociales como de la sociedad, como una problemática siempre y en todos. Hasta ahorita no hemos visto nada que no afecte en parte a la sociedad, que es algo que me gusta bastante. Y que la burguesa es mala, ¿no? Ah, es la burguesa. Es marxista. No, 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 pero sí va relacionado como con eso. Este, vemos un poquito más, te digo que del pinche, este... Ah, se murió Orochi, güey. No es su pinche nombre. De Orochi y su afición como por... O sea, es una pinche burla. Por las cariñosas, güey. Las cariñosas. Y lo llevó a su perdición ese güey. Ándale. O sea, pero es como bastante... Es que ni es... Es como malo, pero tonto, güey. No sé si hasta cierto punto como que... Sí, sí, sí. No te explicas cómo chingados están en su posición, ¿no? Exacto. Pero sabes que a pesar de que él se sienta lo que se sienta, quien está arriba es Kaido. Ah, sí, bastante. Pero aún no deja de ser un personaje totalmente detestable y odioso y castroso en la historia. Y bueno, ahorita que empezamos a ver las cariñosas, pues también es otro personaje que es el de Hiyori, que también descubrimos quién es. Ah, sí. Bastante interesante. Bastante interesante. Bastante interesante el trasfondo de ella. O sea, revelar quién es realmente. O sea, pues sí dices qué pedo, ¿no? Ahí como que ya va tomando un poquito más de sentido. Ya lo habían mencionado. O sea, este Kinemon cuando contó brevemente la historia de Oden y todo lo demás. Pero ahorita como que cobra un poquito más de sentido, pues el hecho de, justo, o sea, de quién es ella y pues quién la cuidó, ¿no? Que también está relacionado otra vez con la cárcel. Sí, con nosotros hay varios personajes, pero sí, bueno, este personaje de Hiyori. Bastante interesante, este, una espérea que, ah, es la hermana menor, ¿no? Ya, pues cuál menor, ya le di la vuelta. Sí, ya le di la vuelta, ya se pasó el tiempo, ¿no? Y pues sí, fue, forja una especie como de relación guardián, este, protegido con Zoro. Este, en este aspecto comienzan igual, este, una travesía. Sí, y también el mismo Zoro que dentro de esas pérdidas que siempre se va conociendo personajes importantes y alguien cuenta, ¿no? Ajá, sí. Totalmente. Bueno, sí, este, aparte de Hiyori, también este, otros, este, seguidores de Oden, aquel, ese fue el nombre, del, del, que se dedicaba a recolectar espadas, que era su misión, estar este. Pues es este, el Kappa. No, pero este, el, el que está en el puente, el que estaba supliendo al Kappa. Ah, pero ese es como una especie. De espíritu. Ah, este, o Neonimaru. Ajá, sí, no lo creo que se llamaba. Eso es un espíritu, ¿no? Ajá, que estaba, sí, 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 sí. Sí, también lo encuentro. Y es donde vemos a, sí, ese viaje de Zoro y que también nos desencadena en otro, en otro giro para él. Ajá. Y que también nos conecta con lo que sucedió en, en Thriller Bar, como obtuvo su Shusui, ¿no? Esa espada legendaria, que prácticamente es por lo que le tira riña el, este, la criatura, ese Unimaru, ¿no? Sí, sí. Porque, pues, dices, este, ¿por qué tienes una espada sagrada de Wano? ¿Qué haces tú? Y dice, pues, yo no sé, yo quiero una espada, ¿no? Ah, sí. Es mi espada y no me la, y le dice Hiyori, entonces ahí, pues. Pues, devuélvele y te doy una espada más chica. Más chingona. No, sí. Y es ahí donde le da, este, a Enma, la espada que era de su padre. Ajá. Sí, sí. Está bien cabrón, güey. No, sí, sí, está bien cabrón. No, yo creo que, o sea, fue el polio. Yo creo que es una de las, bueno, sí. Sí, o sea, yo creo que es una de las armas como más interesantes que han salido en One Piece. Aunque, este, sí quisiera saber un poquito más del ninja, este, que, con el que peleó este Zoro. Ajá. Que se me hace interesante, pero todavía no, no, este, pues no dijeron nada. Ajá. Este, pero, por ejemplo, regresando un poquito a esta parte de Zoro, o sea, vemos ahí, no otra, no otra evolución, pero, como, si lo quieres ver otro power up, si lo quieres ver así, de la espada de, este, Oden, y parte de la historia de Oden, como que te empiezan a decir que, si era muy cabrón ese güey, o sea, ya lo habían mencionado, pero mencionan un poquito más que era muy cabrón ese güey, cuando. Sí, sí, pues de las espadas, pues. Y sí, o sea, vemos como, este, todo, este, pues más que nada es esto, o sea, como dijimos, no son muchas cosas. Nada más es ver a Zoro en su viaje junto con Hiyori, los demás Mojiwaras, este, escondiéndose y ya tratando de reunirse con los demás. Ah, mientras buscan información de un posible ponerle, ¿no? También. Ah, sí. Ajá. Y también los planos del castillo para enfrentarse todo. Y Luffy intentando escapar, que la manera de cómo escapó fue bastante, este, interesante. Sí, de hecho, de hecho, se nos falta, nos faltó esa parte, pero también lo de Big Mom, que es este, donde hay, otra vez, como lo mencioné hace ratito, como que da un giro, por así decirlo, de personajes del pasado que pensé que no íbamos a ver otra vez, este, bueno, ya había salido, ¿no? En el acto uno, pero aquí vemos una Big Mom, inclusive, hasta por así decirlo, pasiva, entre el pedo que trae. Pues porque perdí la memoria. Ajá, perdí la memoria, pero cuando encuentra a Luffy, pues es cuando, otra vez como que se desata, ¿no? Bueno, nomás que no fue por los, por su comida que quería. Ah, bueno, sí. Bueno, luego los enfrentamientos contra Queen, ¿no? O sea, primero, ¿cómo, cómo se encuentra con Otama, con este, Kiku, y con, y con Chopper, que sí está cagado de miedo, ¿no? Los otros dicen, no, ¿por qué le teme? No, no, no hace nada. No, no, putos. Van a ver cuando se, el se perra. Sí, sí, o sea, el Queen lo trató como, este, su perra, ¿no? Sí, no, sí llegó luego, luego a la cárcel y, madre, lo sé si le recetió el Windows. Lo mató y después, este, ya que intenta, este, no, tenemos un plan. Hay que meter un mega madrazo y la noqueamos. Le salió mal. Le salió mal, pero, pues, al final de cuentas, pues, sí, entre comillas, ¿no? Sí pudieron, este, no, y se la llevaron. A pesar, fíjate, es como, ahora que lo pienso, si lo comparo con Kaido, que vimos en el acto pasado una pequeña parte de su poder. Güey, no mames, o sea, Big Mom también es una, una bestia. O sea, es una bestia, güey. Está muy perra, güey. Le tenían miedo los hombres más poderosos de Kaido, incluso. Sí, o sea, cuando iban a entrar todas a la cárcel, todos se quedaron, ay, güey, ¿qué hace Big Mom aquí? Ah, o sea. No, muchos ni la topaban, ¿no? Los que yo creo que eran originarios de Wano siempre hay, pero los que eran hombres de Kaido sí. Pero el juiz se quedó, ¿qué hace aquí, güey? Muy cabrón. Y curiosamente eso, y me ayudó a que Luffy saliera. Sí. Bueno, eso, y también que, pues, ahí Raizo se empezó a infiltrar y sacó a Kawamatsu, y entonces, ahí como que la misión, la misión cambió para reclutar a los más que pudieran, y por eso ahí se quedó un ratillo, y, pues, un entrenamiento con Hyogoro también. Sí, también. O sea, que ya después es un time, bueno, como un pequeño time skip, ¿no? Bueno, no, son días, güey. Son días, o sea, no. Pero, pues, no vimos, no vimos qué. Ya se muestran, como que se arruinen todos, ¿no? Ya están ahí todos. Sí, como que llega todo eso, y, ah, y todo, o sea, la información que recabaron, tanto Robin como Geisha, ¿no? Este, como, este, ¿cómo se llama? Este, Frankie de carpintero que no consiguió casi ni madre, o todos, haciendo sus misiones, al final de cuentas llegan, pues, casi, casi el día de los preparativos, solo entrenando, y eso es lo que pasa, ¿no? Que ya están listos para llegar al puerto, y con el mensaje, en teoría, ya cambiado, ¿no? Que también habían dado por una parte, pero por otra parte, vemos, es para qué llegó Big Mom ahí a Wano, nada más fue para dar lata. Al inicio sí. Al principio sí, pero después nadie esperaba eso, porque llegan, y luego, luego, que despierta, a darse a su madre con Kaido, y qué pasa inmediatamente después que las volvemos a ver en pantalla. Vamos a formar una alianza. Y ahí se desarrollan otras cosas, pero eso ya es como fuera de la historia, o sea, no, no fuera de la historia, me refiero a lo que pasa fuera de Wano. Bueno, entre ellos, te digo, los rumores que se creían de la unión de ellos dos, que iban a volver los famosísimos... Los piratas rocks, ¿no? Los piratas rocks. O sea, muestran ahí pequeñas imágenes de quiénes eran, donde estaba Barba Blanca, Big Mom, y... Cabrón, güey, imagínate para tener esos tres pendejos, güey. Sí, es que eso sí, bueno, antes de llegar con lo del tracto, algo más de lo que sucede en el acto 2, en la parte de Wano, o sea, en el país de Wano. Sanji, me entiendes al baño del tracto. Da mi poseedora del One Piece, güey. Ah, sí, güey. Y sí, sí, tal vez tienes momentos de comedia, no deja de pasar la comedia en general, ¿no? No, pero está muy chingoso. Sanji pone ese power-up también con su traje, ahora sí, de Germa, aunque le cague, pero pues... Ah, está bien chingoso. Es el Germa y se pone Osoba, ¿no? Sí, yo siento que el gran peso de lo que está pasando en Wano ahorita está recayendo, obviamente, en el grupo. Por ser el protagonista, bueno, de los Mickey Warras, y Zoro. Ahorita siento que sí le están dando mucha importancia a Zoro, más que nada, pues, por tener una espada heredada directamente de Oden. Sí, y más personajes demás, ¿no? Lo también que por ahí anda, ¿no? Es un enfrentamiento con Hopp. Ah, sí, también por ahí anda, Lo. Ah, sí, cierto. Pero, ¿algo más o...? No, creo que no. ¿Ya no pasó mal? No, creo que ya no pasó. No, creo que es que a grandes rasgos lo más relevante dentro de... Ahora nos saltamos, ahora es el entreacto y lo que mencionas, ¿no? Sí, sí, o sea, ya vimos que... Un chingo de cosas, bueno. Conclusiones que llegaron al River y que no sabemos qué... O sea, ya concluyeron, pero no sabemos qué... No sabemos qué conclusiones llegaron. Ves a todos alborotados, ¿no? ¿Qué pasó tal cosa y esto y el otro? Pero no te explican bien qué pasó, salvo algunas cuestiones específicas que sí, ¿no? Bueno, y vemos ahí una especie de reunión en la marina donde Sengoku, ya retirado, ya como honorífico su puesto... Con canosa, güey. No mames, no pasan tanto tiempo, güey, no mames. Pegaron duro esos dos años, eh, para todo. Donde como que empieza a contarle eso, ¿no? Lo que dices de los piratas Rocks, ¿no? De este personaje, Rocks D. Sebek. Rocks D. Sebek, que también, pues, es un D. Rocks D. Y que te das cuenta de qué nivel de tripulación o qué nivel de piratas había en esa época, monstruosos. Pero, cabrón, güey. ¿Qué nivel tenían dos personajes para poder contrarrestar a toda esa armada de piratas? O sea, imagínate siendo tú el líder de los piratas, por así decirlo, el capitán. O sea, ¿qué pinche nivel tenías tú, güey? Sí. Y ahí entiendes por qué es una leyenda garpa. Por fin, ¿no? Ah, sí, güey. O sea, ¿contra quién se enfrentó y a quién logró someter, no? O sea, logró someter a Big Mom, a Shirohige, a Kaido y a todos los demás tripulaciones, aunque no lo hizo solo. Sí, sí. Ah, no mames, esa es una de las peleas que... En el momento en el que, pues sí, este, Wendy y Roger, pues peleó del lado de la marina, ¿no? Por así decirlo. Maldita sea. Sí, y te explica por qué a lo mejor hay más como relación entre Roger y Gar, ¿no? Y por qué él le encargó a su hijo y todo el pedo. O sea, como que ya, ¿sabes por qué tenían más...? No sé si amigos, tal cual, pero sí tenían como cierta relación extraña como de correspondencia. Ajá, exacto. Y bueno, por lo menos vemos lo que es... Vemos una conclusión de todas estas... Mencionan varias, pero nada más la que se nos muestra es la decisión de eliminar el programa Shichibukai, ¿no? Ah, sí. De hecho, se ven como escenas, como que los barcos van llegando como a las islas con cada uno de los Shichibukai. Ajá. Este, el maestro de Zoro. Ay, se me olvida, güey. Este... Mihawk. Mihawk. Cómo llegan a la isla de... Las Amazonas. De las Amazonas. De Hakuk también. O sea, varias cosas que creo que... Ah, la... Ah, la de Boggy. La de Boggy. Y este... Y creo que también sale el que es el supuesto hijo de este... De Barblanca, ¿no? Ajá. Que hasta ahorita sabía que era... O no, yo no me acuerdo. A lo mejor y sí. Sabes que son muchos episodios. Este... Que él era el nuevo Shichibukai. Ajá. Ajá. Yo no me acuerdo que lo hayan mencionado. Pero bueno, aquí ya... Bueno, él no duró mucho, ¿no? Porque ya te lo muestran de el Shichibukai. Ajá. O sea... Pendejo no dura mucho, güey. No dura mucho. Y o sea, y te muestra como esa parte junto con este... Como ya lo mencionaste, unas cosas como del River y como conclusiones. Y bueno, algo que sí te deja así como de madre. ¿Es neta o no? Si no fuera por las palabras de Dragón que dicen... Bueno, vamos a averiguar si es verdad o no. Lo que la noticia que... Pues te das una idea de lo que dice sobre Sabo. Ajá. O sea, que todo el mundo está llorando y dice... No puede ser. Yo... O sea, yo me imagino cosas, pero no sé si sean ciertas, güey. O sea, pareciera como que sí es algo que le pasó muy malo a Sabo. Ajá. Como si se lo cargó la verdad. Sí. Pero este... ¿Por qué lo entusias? Porque estaban llorando, güey. Y gritando Sabo, Sabo. Ah, no sé, güey. ¿Qué tal que lo tienen secuestrado? Sí, sí, sí. Puede ser. Sí, queda muy ambiguo totalmente. No sabes qué le pasó. Porque luego dices... Vamos a averiguar si esto es verdad o no, dice. Nada más. Y lo mismo que te digo siempre, güey. Cada pinche capítulo que hacemos de esto, güey. ¿Por qué Bada no cuenta las historias externas, güey? Sí. ¿Podría dar más que la chingadera? Algún clip. Que la chingadera esa. De Luffy, de sus... De Luffy, güey. Esas mamadas. No, pero sí. O sea, sí estaría chido, pero igual es parte del cliphanger, siento yo. Para que te mantengas atento. ¿Y qué sucedió? ¿Y qué sucedió? Como que te cuente el chisme de lo que pasó. O a la mejor... Porque nosotros estamos como quien dice dentro de Iguano. No sabemos qué pasa alrededor, salvo por esas pequeños esbozos noticias que nos da. Sí, sí, sí. ¿A quién le importa a Iguano? Ándale, ¿no? A las alturas. Está un poco frustrante, pero sí. Cuando pasan los capítulos, a mí me encantan que nos cuenten lo que pasa afuera. Ya sabemos qué va a pasar. Luffy le va a dar la madre a Kaido y Finn gana en Iguano Libre. Ajá. Se acabó. Ya no se va a hacer otro video de Iguano porque ya... Ya dejaron el final aquí los señores ya. A la chingada. ¿Para qué hacemos más? Eres padre de la amistad. Pero por fuera... Pero por fuera... ¿Qué va a pasar? Ajá, o sea... Es que en serio, güey. O sea... Chingada, madre. No, sí. Creo que sí es... O sea... Sí es bastante interesante, intrigante y es un punto muy fuerte de cómo lo maneja ahora este... Este... Este clip hangar y este misterio que envuelve al mundo en general. Y te ayuda a que aguantes este... Bueno, que aguantes pacientemente hasta el siguiente corte para ver qué chingados pasó. También por ahí nos mencionan algo de Arabasta, pero también igual que Dan Vivo, no dicen realmente qué pasó. Y sí, la máxima consecuencia es lo de los Shichibukais. Ajá, como que lo cancelaron el programa. Yo creo que ahí tuvo que ver el... ¿Vale ese pinche? El que está ciego. No, ah, el que está ciego. Que él es... Este... Uno de los que a lo mejor... Apoyaba más esto. Apoyaba más este programa. Fuera a los Shichibukais, ¿no? Que no crea piratas dentro. Y sí, bueno, nos quedamos con eso. Y por dentro que ya van, pues, ahora sí, a ejecutar el plan... Pues, de... Pato. No, no sé, güey. ¿Cómo se llama esa madre? Para atacar a Kaido, o sea, como tal. El festival... Festival del Juego. O sea, ahí ya vemos como a grandes rasgos que prácticamente lo que veremos es ya el plan. Madrazos. Madrazos. La información es madrazos y ya es todo. Sí, totalmente, sí. Nos fuimos un poco desordenados, así que no es como que momentos importantes, más o menos ya los abarcamos, ¿no? Sí, no, porque... O sea, es que sí tienen relevancia, sí están contados de manera cronológica, pero es más como lo que están las preparaciones en los diferentes puntos de los Mujiguaras, como... Ajá. O sea, iban a llegar a lo mismo, güey. No era como que uno fuera a la madre, se ha caído antes, ¿no? Sí, esos son capítulos como... No de transición porque sí pasan cosas, pero sí como de preparativos totalmente, ¿no? Bastante. Como que nos preparan para el acto final, ahora realmente nos meten un poquito más de conflicto, más de información y más de cómo lo van a hacer. Y ahorita prácticamente pues ya vamos a ver simplemente pues lo que... En lo que desencadena ese plan. Sí. Sí. Esos 20 años que estuvieron esperando los Vanas Rojas, por fin pues van a ver sus frutos o su fracaso, ¿no? Esos 20 años que están esperando los fans de One Piece van a ver también los frutos de ellos. Pero pues ya saben, va a ganar Luffy, ¿no? Así es. Sí, güey. No manches. Pues sí, chale. Así son los Shonen. Ni modo. Pero bueno, ¿algo más que agregar? Eh... No. No. Ahora sí me quedo con más momentos. Consigo que es muy pronto para... O sea, es complicado incluso dar una opinión más certera, más conclusiva de lo que vamos viendo porque no ha mostrado mucho realmente de lo que salió de One Piece. Y es un conjunto de muchos más capítulos. Quedan más de 100 capítulos todavía. Sí, pues faltan algunas consecuencias para que tenga sentido algunas cosas de las que estamos viendo, ¿no? Sí, porque a diferencia de otros arcos que habíamos visto, pues sí veíamos el arco completo y hablábamos el arco completo. Y todavía estamos hablando, pues, de partes del arco. Y a estas alturas yo siento que tal vez vamos a tener que dividir el acto 3 porque es... Muchos capítulos. Porque es... Ajá. Por lo menos hay una parcilla de flashback, algo prolongado. Bueno. Que siento que la podemos abarcar en un video. Ya lo verán cuando llegue por ahí. Eso sí. O sea, eso no voy a mentir. O sea, voy un poquitito adelantando apenas unos capítulos más y ya empieza como a haber algún flashback que menciona. Ajá, ok. Que a lo mejor yo consideraría que sí sería importante. Se puede abarcar en otro video y después este... Sí, yo creo que sí. Sí, porque sí son demasiados capítulos. Pues, de hecho, todavía no acaba. Y, pues, ustedes lo saben que está mido este video. Que, pues, ya estamos en la recta final en el anime de lo que es Wano. A pesar de que en el manga, pues, ya terminó, pues, hace unos que 10 meses, yo creo, Wano más o menos. O sea, sí. ¿Sí? Sí, ya tiene un poquito. Si no es que más. Sí, ya tiene rato que... Ya está un poquito colgado. Sí, sí. Pero, pues, todavía sigue ese pedo, pues, así que, perdónenos, vamos a ir un poquito poco a poco. A ver cómo lo dividimos, porque también es difícil dividir... Encontrar dónde pausar. Dónde pausar, exactamente. Si tienen alguna sugerencia de dónde podríamos pausar cada video del acto 3, o si de plano mejor dicen, ¿saben qué? Pues, aguántense y aunque quede más largo, pero abárquense en un solo video del acto 3. Dos horas de video. Ándale, dos horas de video. Sí, pero, pues, ahí sugiéramos en los comentarios algunas ideas de cómo podríamos dividirle el video del acto 3 a futuro, ¿no? Y, pues, nada más que agregar, entonces, para hacerle. ¿Quieren darle alguna nota o se van a esperar al final? Yo me quedaría con un 8, pues, similar a la nota anterior. O sea, se me hacen hasta el momento muy parejo lo que fue el acto 1 y el acto 2. Sí, yo creo que coincido con él, igual, como un 8, más o menos. Este, algunos aspectos ahí rescatables, otros quizás un poquito flojos, pero en general sí, le doy un 8. Yo también le doy un 8 y sí, coincido con ustedes, lo que más le pega un poco es al ritmo. De ahí un fuera, lo demás, pues, es bastante latónica que nos tienen acostumbrados One Piece. Gracias, Toy. Y bueno, pues, nada más que agregar, hasta aquí con el video del día de hoy. Esperamos que se hayan pasado un rato agradable, al igual que nosotros, como les dijimos, sugiérannos ahí más o menos en qué parte podríamos cortar los siguientes videos. Y si no, pues, veremos qué estrategias manejamos para los, para videos futuros, ¿no? No se vayan sin antes regalarnos una manita arriba, suscribirse si es que no lo han hecho, y seguirnos en nuestras redes sociales que son Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, cuyos links se encuentran en la descripción. Nos vemos en la próxima. Se despiden de ustedes sus nakamas, Ángel D, Carlos L, de Gearcher, y recuerden, ¡animémonos juntos!